Ante la constante alza del precio de los combustibles y el incremento en el precio de los peajes, las empresas de buses interprovinciales podrían subir los precios de sus pasajes hasta en un 25%. Así lo señaló Martín Ojeda, representante del Gremio de Transporte Interprovincial, quien explicó que no se viene respetando el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Y tiene que ver con el respeto al Fondo de Estabilización que lamentablemente en las últimas semanas indirectamente se ha vulnerado. De 13.30 que comenzó el 2022, estamos que en 15.4. Además solicitan la ampliación de la exoneración de impuestos respecto al consumo del combustible. Que se amplíe la evolución del impuesto selectivo al consumo que avance en diciembre. Cuarto, que sea un reglamento amigable por parte de la SUNAP para esta devolución. El reglamento, a diferencia de otros reglamentos en los últimos 15 años, ha sido totalmente de barreras. No ha permitido que muchos transportistas accedan a esta solicitud. El mismo panorama enfrenta el Gremio de Carga Pesada. Javier Marquese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga Pesada, explicó que vienen operando en rojo desde hace algunos meses. Estamos en rojo ya hace más de un año que estamos en rojo. 25% en rojo estamos. Nos están volviendo informales para poder salir de esta traba, trabajar sin factura. Esto significa una pérdida grande para el Estado, ya que este sector aporta una importante cantidad de impuestos. Los camioneros aportamos más o menos 3 mil millones de soles anuales en impuestos. Aunque todavía no adoptarán ninguna medida, este gremio informó que de concretar una paralización, la crisis sería total. La gente solicita ya irse a un paro indefinido, no hay otro camino. Lo más fuerte que usted y todo el Perú se queda sin comida. Y eso es irremediable, eso no tiene precio. Agregó que ya enviaron sus planteamientos a una mesa de trabajo con representantes del gobierno. Estos incluyen la exoneración del impuesto selectivo al consumo por la compra de combustible y comprar el crudo directamente a Petro Perú a un precio menor.